Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trata de cuentearte Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trata de cuentearte Le chantan mi enfa, yo soy peligrosa, a tu gata la robo, ya somos mafiosos Su corte me gusta porque es cadenoso, su cuerpo es masita porque es lujoso Las fichas de ustedes donde están no las veo, somos de menores, corteos europeos Me roba a tu gata que no la deseo, se pone bien bruto, te baja mordeo Se cuentean de flightes, no tienen ni un brillo, brillo Y sin ser maleantes, no jalan gatillo, tío Se cuentean de flightes, no tienen ni un brillo, brillo Y sin ser maleantes, no jalan gatillo, tío Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trato de cuentearte Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trato de cuentearte Yo soy el menorcito, con todos los malditos Monta la motora, me cuida el bendito Dando besos pa'l cielo, pa' todos los monreros Andamos de menor y los picheamos los cajeros Estamos matando, estamos sonando Con mi combo al mando, en la calle ando Estamos matando, estamos sonando Con mi combo al mando, en la calle ando Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trato de cuentearte Llegaron los flightes, el combo fino y elegante A tu gata vamos a robarte, así que trato de cuentearte A tu gata vamos a robarte, así que trato de cuentearte Tuyo Jancito, a tan MC la amenaza Diante Studio, Bass Producer Puro flow, alta gama Tamo activo, 24 siempre Pum, 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 pum